En esta sección, platos sin carnes para vos, para vos que no te gusta comer con carne, para vos también que no comes con carne y creo que para vos también que hoy comes con carne, pero hoy no tenés ganas de comer con carne y te gustan los alcauciles, te gustan los vegetales, te voy a contar absolutamente todo Ser o no ser del alcaucil y el cocinero, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto del alcaucil, la alcachofa? Señoras, señores, esto, esto, en la Argentina está de temporada es el mejor momento del alcaucil, lo vas a conseguir más grande, más rico, más barato y lo tenés que hacer pero seguro, ¿saben qué? Les voy a enseñar rápidamente cómo se cocina porque la verdad es que me pasó lo siguiente Llevo al estudio y mucha gente que estaba acá en el estudio de cocineros argentinos me dijo ¿Cómo se cocina el alcaucil? ¿Qué es esto? El alcaucil tiene dos variedades o dos posibilidades de cocinar, una es, así como lo compras, lo que tenés que hacer es sacar las hojas más duras que tenés en el exterior, va a costar un poquito, lo retirás, ¿sí? y le sacás esas hojitas bien, bien duritas Entonces, si lo vas a hacer relleno, seguramente alguna vez escuchaste que se come el interior el interior de la hojita, esta parte, esta pulpita, la podés comer con una vinagreta, limón, aceite, un poquito de sal, queda buenísima Entonces, la podés comer, la podés cocinar así, así como está en un caldito bien rico o agua bien condimentada con ajo, perejil, laurel, lo que quieras hasta que esté tierno, que esté bien, bien tiernito ¿Cómo te das cuenta que está tierno? Vas a pinchar la parte del tallito y te vas a dar cuenta que está como un vegetal común que se pincha fácilmente y sale Si querés, lo cortás el tallito y lo cocinás así Pero yo te recomiendo que comas el tallito porque está buenísimo Te voy a enseñar algo para que lo puedan aprovechar en su totalidad En su totalidad El alcaucil se oxida rápidamente Entonces, lo que tengo que tener siempre cerca es un limón y a medida que voy limpiando, voy cortando, lo voy frotando con limón para que no se oxide Otra cosa que te va a pasar con el alcaucil es que vas a ver que si lo trabajás en crudo, se te van a empezar a manchar los dedos No pasa nada, después te lavas las manos, un poquito, te frotás un poquito con limón y sale A ver, clásicamente el alcaucil se come qué cosa? ¿Qué se come? ¿Qué se come? El corazón, el corazón del alcaucil Entonces, en gastronomía lo que se hace es, en crudo, lo pelás absolutamente todo Fíjense, acá, lo pelo todo, lo pelo todo Y cuando llego a esta parte donde encuentro el corazón, la base de la hoja, la corto ¿Sí? Corto esa basecita de la hoja Vuelvo a trabajar con el limón ¿Sí? Ahí, mirá, fíjate, es facilísimo Pero esto no lo tires, ¿eh? Porque esto es riquísimo Te vas a encontrar con unos pelitos, una barbita que tiene en el centro Sácasela Ahí, fíjate, con el cuchillo Ahí, mirá, 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 mirá Ahí se ve Esos pelitos que algunos dejé acá Miren, miren, acá Ahí están, ¿se ven? Estos pelitos, fíjense, ahí el director se ve Esos pelitos se los va sacando Y... ¿Qué pasó? A ver Sí, sí, eso... A ver, perdón, perdón Usted es seguro que en casa... En casa... Usted en casa que no escucha Usted es cocinero argentino que no me escucha y está del otro lado Cocinera De acá atrás me dicen Micaela Una niña Una joven La joven Micaela Mica De golpe me dice Esos pelos que te faltan a vos O sea... Por lo mejor... Bueno, es cierto, es cierto Seguimos Un poquito más de limón Ahora... Ahora gana... Está, gracias Romina Romina dice... A ver, está del cautelio Te mete con la gente grande Gracias Yo sé que me quieren Bien, perfecto Entonces... Decía... En un restaurante, ¿qué hacemos? Lo pelo todo Le saco los pinchecitos Le sigo poniendo limón Y con mucho cuidado Mirá... Empiezo a pelar Con... Eh... Mucho cariño Empiezo a pelar Todo el tallo Y lo dejo unido A esta parte del corazón A ver... Esto es... Realmente... Muy, muy rico Queda muy tierno Y muy fácil de hacer Pero como te dije antes A mí... A mí, mi nona Mi abuela Me hacía esa vinagreta Y yo comía esas hojitas bien tiernas Y también... Me comía esa caucil La verdad que digo A mi nona Y mis hijas también lo comen Entonces... Miren, miren esto, eh Fíjense... ¿Se ve ahí? ¿Se ve, director? Lo corto al medio Lo corto al medio Y me voy a quedar Con parte del tallo Con parte de... O con todo el corazón Sigo frotando Y de esta manera veo que no se oxida Así empezás a hacer mucho Mucho, mucho Y los vas a poner en agua con limón Para que no se te oxiden absolutamente todo Estos los cocinas En un caldito Saborizado hasta que esté tiernito y nada más Y si no, vuelvo a repetir Lo cocinás entero Hasta el cachojo Hasta el caucil Que está en temporada Para poder comer absolutamente todas las hojitas Sí, sí Marquitos, eso se lo doy No hablo más, ¿sí? A ver Sí, dije que estamos en la estación Que es ideal Si no tenés ganas de mancharte los dedos Hacer todo este trabajito en crudo Lo haces en cocido ¿De acuerdo? Cocido Lo voy a poner entero Como lo tenía Totalmente entero en caldo Y una vez que está listo Que está tiernito Fíjense Lo tenemos listo A partir de acá A partir de acá Lo que hago es pelarlo A ver Acá lo pongo ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Lo pongo acá Gracias Marquito Vino Marquito Porque Micaela No se ha traído a aparecer en cámara Gracias Micaela Una amiga Micaela Joven Joven Micaela Entonces No, no ¿Cómo le va? Me encantó clase magistral Muy bien Gracias don Guillermo Gracias don Guillermo Por favor El alcaucil que entre paréntesis Es terriblemente digestivo Tiene la sin harina Es con el que se hace Esa bebida Tan rica Esa especie de amargo En base a la alcalchofa Muy bien Entonces Miren que bonito Está cocido Le saqué algunas hojitas Y lo fui pelando un poquito Con un cuchillo serrucho Vas a ir a donde terminan Ahí le sacó el cáliz Ahí está Las hojitas Sacaste un poquito de esos pelitos Mucho más fácil ahora que está cocido Y ahora que está cocido No se te va a oxidar Y así En esta situación Ajá Lo empezás a cortar Lo corto al medio Lo corto al medio Lo dejo por acá Y te voy a hacer El crocante de alcaucil Porque no quiero que te quedes Con esa idea Por favor De una recetita fácil Así nomás O sea fácil Es muy fácil Pero con mucho sabor alcaucil Estos corazones Los voy a empezar a laminar ¿Ven? Ahí se ve cala Lamine los corazones Sí Los voy laminando un poquito Ahí Perfecto Tengo más acá Tengo un montón Todo es rico que son los alcauciles Todo es rico que es En casa hacen una tarta de alcauciles Espectacular A mí me gusta mucho Yo le voy a pasar la receta Para que le haga un directo La quiero La quiero Entonces Unos alcauciles cortados En láminas finitas Después voy a agarrar Cebollita cruda Anoten Vayan anotando Cebollita cruda Pan rallado Un poquito de ajo Perejil Y Y le voy a hacer una base Una base Este crocante Que te va a quedar Buenísimo Impecable ¿Vieron esta base de cheesecake? Que tiene una base de galletita Claro Con manteca Bueno Es que es lo que hago Ahí tiene galletitas Tengo una galletita Pero ¿Vieron esas de salvado? Riquísimas ¿Vieron que son como las de agua de salvado? ¿Y qué le están poniendo ahí? Un poquito de manteca derretida Un poquito De perejil Y empiezo a Trabajarlo Hacer ruido Hacer ruido Muy bien Voy a empezar a hacer un poquito de ruido Cuidado Yo le consigo el manual de la máquina ahora Esto es así No pasa siempre Esto es fácil Lo que pasa Ahí va Voy Un segundo Por favor Es un segundo ¿Quieres pasar algo? Pasa el informe Sí, sí Tengo acá el manual Exactamente Vení, vení, vení Vení Ahí está ¿Por qué? Te voy diciendo Mire, le mando saludos Y ya empieza el estruendo de la maquinola Saludos para Maguila Miguel Mario Mario El monito Y parche de utilería del Club Estudiantes de Casero Salud Sí, señor Por otro lado le cuento Le cuento que este sábado que viene El sábado 15 de octubre A las 19 horas En el galpón joven de Tecnópolis Acá en Tecnópolis Cantará ni más ni menos que La Sole y El Baiano En conmemoración de los 60 años que cumple Canal 7 Tenés que venir, querido La entrada es libre, es gratuita La vas a pasar espectacular Acordate Este sábado 15 a las 19 horas Acá en Tecnópolis La Sole y El Baiano Es impresionante No se lo pierdan Bueno, cara 60 años cumple Canal 7 Una maravilla Usted casi como que lo vio nacer al canal De la época del blanco y negro Sí, del blanco y negro No, no Pensé que era usted, cara No, yo no llegué Yo tenía 10 años cuando nací en Canal 7 No, yo no estaba todavía No estaba acá Cala, bórense Crocante, base, bien rica Me repite Galletitas Galletitas de salvado Galletitas de agua Manteca, un poquito de perejil Y le vas a hacer una base En esta asadera de vidrio Borosirica Borosirica, por supuesto Gracias Jimena por todo lo que nos enseña Entonces, después de esta base Le voy poniendo Y voy mezclando Estos alcauciles laminados, Cala En crudo Los alcauciles están en el vino Las cebollitas en crudo ¿Por qué? Porque el alcaucil va a tardar más en cocinarse Y la cebollita se va a cocinar rápidamente Después le pongo Un poquito de perejil Un poquito de ajo Esto para Jimena Ahí está Fijate Pan rallado Mirá como te hago este Crocante en nada Nada Es un cachisito Y la verdad es que pueden hacer todas las recetas Con un poquito de alcaucil y nada más Lo voy a cubrir a penita Lo voy a bañar ¿Sí? Con crema de leche Un poquito de pimienta Se va al horno Y van a ver que se cocina Queda bien crocante Y te queda Después te va a quedar como desarmadito Pero te va a quedar buenísimo Fijate como queda Mirá Espectacular Mirá como queda Mirá como queda Se rompe Y va dando crocante Y tiene todo ese saborcito Al alcaucil Le queda buenísimo La cebolla Y Buenísimo Me parece muy bien Le propongo una cosita Hagamos Hagamos un pequeño empaz Y después usted va a seguir Con más recetas de alcaucil Tengo alcaucil Reciba